Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de fútbol, porque ¿de qué más vamos a hablar si estamos consumidos por la emoción de poder jugar la final de la Copa América contra Argentina esta noche? Pero, al mismo tiempo, no vamos a hablar de fútbol, porque esto es La Píldora, y cuando les pregunté a ustedes de qué querían hablar este domingo, varios me contestaron que querían hablar de cualquier cosa menos de fútbol. Y como a mí me gusta intentar encontrar el punto medio, pues se me ocurrió una manera de solucionar este conflicto. Vamos a hablar de dos partidos que se jugaron el pasado miércoles 10 de julio. Uno que todos vimos y sufrimos y gritamos, y otro que no todo el mundo vio y que Zongo Sorongo es tan histórico como el que nos tiene a puertas de volver a ser campeones de la Copa América, cosa que no pasaba desde el año 2001, es decir, hace 23 años, cuando la revelación de esta Copa, Richard Ríos, tenía apenas un añito, y seguramente no se imaginaba que iba a marcar este golazo en una Copa América. Veamos este golazo. Bueno, sigue Muñoz, quien llega, quien acompaña, cae, el árbitro dice que no va a ser campeón. ¡Mate, golazo de Ríos! ¡Gooooool! ¡Qué golazo de Richard Ríos! Impecable, sin dudar, le llegó y tácate, sin dudar, es una de las características más bonitas de esta selección. Pero bueno, volviendo a la píldora, por ganar ese partidazo contra Panamá, es que pudimos ganarle el 10 de julio a Uruguay, y por eso mismo nos perdimos de otro partido que se jugó el mismo 10 de julio, muy a las 8 de la mañana. ¿Saben a qué partido me refiero? El partido que todos estamos jugando contra Álvaro Uribe Vélez, no para llegar a una final, aunque sería bueno que llegáramos al final de todo esto, sino para acercarlo a él un poquito a la cárcel, dando inicio a la audiencia de acusación que da inicio al juicio que se lleva en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno. El miércoles 10 de julio, Colombia se preparaba para meter un golazo que llevamos esperando más o menos 23 años, pero que no logramos meter del todo. Este es el resumen futbolero del partido que jugó Uribe. Fue palo, pero fue un palazo. De cualquier manera, no fue gol. Y eso fue lo que nos pasó el 10 de julio en la audiencia de acusación que daba inicio al juicio contra Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué consistió la jugada que salvó a Uribe del gol? En esa audiencia, Álvaro Uribe Vélez tenía que hablar para destrabar ese partido que llevamos años jugando en su contra, pero como él es muy bueno para hablar por fuera de la cancha, pero no tanto para mostrarse en el terreno, el miércoles decidió pasarle la pelota a sus abogados, quienes presentaron un recurso de queja, que nace de una solicitud de nulidad del caso hecha por el abogado Jaime Granados, que para efectos de esta píldora será el doctor muslo. Es este pedazo de muslo del arquero de Uruguay que no dejó que le metiéramos el gol. Granados, nuestro abogado muslito, desde el momento en que Uribe fue llamado formalmente a juicio, dijo que existía un error procedimental. En ese momento, la juez negó la solicitud argumentando que el proceso ya estaba a punto de prescribir y había que seguir con las audiencias de preparación. En ese momento, digamos que la jueza es como Richard Ríos metiendo el gol contra Panamá, un golazo que se le metió Uribe, y que generó toda la estela de indignación de la hinchada uribista. Este miércoles durante la audiencia, el abogado muslo decidió utilizar la audiencia no para que Uribe hablara, sino para exponer los alegatos que argumentaban su solicitud de principio de año. Es decir, tomó la palabra para decir Es que vea que yo quiero seguir pregando con el tema de que quiero anular esto. ¿Y cuál fue el argumento? Que la modalidad en la que se le acusó a Uribe está mal formulada. Porque al principio del proceso, por allá en el año 2020, cuando la Corte Suprema lo llamó indagatoria, se le vinculó con, ojo, presunta intención eventual. Nuestro abogado muslito dice que esta manera de vincular a Uribe cambió este año porque cambió la visión institucional del caso y dijo que la modalidad actual era intención directa. Y ese cambio de palabras genera un error de procedimiento. Porque en derecho las palabras lo son todo, mis amores. ¿Son ese pedazo de muslo que tapa el gol? ¿O son ese golazo que rompe la regla? Divino el derecho. Tras esa argumentación del abogado muslito, la jueza aceptó el recurso de nulidad. Es decir, se convirtió en este palo en el que rebotó la pelota luego de pegarle al abogado muslo y que salvó a Uribe de recibir el golazo que Colombia lleva 23 años esperando meterle. Una situación que tendría que haber generado una reacción como esta. Pero que no la generó porque estábamos distraídos. Con el fútbol, que nos tiene muy emocionados y que estamos felices. Pero nos distrajo. A partir de ese momento, entre el muslo y el palo, la pelota le quedó al Tribunal Superior de Bogotá que va a tener que resolver si el caso debe quedar en ceros o si debe replantearse la acusación. Y ahí se acabó el partido del miércoles. Afortunadamente, así como hoy por la noche vamos a jugar la final contra Argentina, Uribe todavía tiene otro partido que jugar. Ojo, como el expediente está a punto de prescribir, lo vamos a tener que jugar con el reloj en contra. Lo cual puede ser considerado como una muy mala noticia, y lo es. Sin embargo, hay una buena noticia para el siguiente partido Colombia-Uribe y es que lo vamos a jugar contando con un jugador clave que el mismo miércoles 10 de julio por la mañana salió de la cárcel para entrar al terreno de juego. Salvatore Mancuso. Para quienes no conozcan a este experimentado jugador, Salvatore Mancuso es el ex jefe paramilitar que en el 2001, cuando ganamos la Copa América por última vez, y Álvaro Uribe empezaba a hacer campaña para su primera presidencia, asumió el rol de mando de las Autodefensas Unidas de Colombia luego de que Carlos Castaño dimitiera como comandante. O sea, es tremendo jugador. Mancuso atravesó un proceso de justicia y paz de la mano de Álvaro Uribe Vélez, luego fue extradictado gracias a una patada en la canilla que le propició el mismo Álvaro Uribe Vélez, y luego de pasar casi dos décadas en la cárcel, primero en Itagüí y luego en Estados Unidos, ahora la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz verificaron que no tiene órdenes de captura vigentes y decidieron que podía salir en libertad para poder ejercer su rol de gestor de paz. Es decir, que ahora Mancuso está libre para colaborar con las mesas de negociación con diferentes grupos armados activos en el país. Se trata de un rol sobre el cual salió directamente entregar declaraciones, siendo estas dos que les voy a presentar las que más me interesa compartirles, porque vienen a ser algo así como los primeros pases de un posible gol. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. No me pidan que les cuente nombres, todos los conocemos, sabemos quiénes son y ellos saben, quienes me escuchan, quiénes son. ¿Hay un expresidente en sus nombres? Por supuesto que sí. Álvaro Uribe Vélez. Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo he sido nombrado gestor de paz, ellos, algunas autoridades, a las cuales no guardo ningún tipo de rencor o resentimiento ni con ellos ni con quienes en algún momento consideré enemigos en la guerra o aquellos que de una u otra manera ejercieron un poder político, un poder judicial para evitar mi salida. No, eso quedó en el pasado. Yo perdono todo lo que haya sucedido. Muy interesante. Me parece muy interesante sobre todo que hable de invitar al expresidente Uribe a continuar con el trabajo dentro de sus labores como gestor de paz porque pues el trabajo como gestor de paz es para solucionar problemas con los grupos armados. ¿Por qué invitaría a un expresidente a trabajar en conjunto para solucionar esto? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta yo creo que puede relacionarse con este otro pedazo de esas mismas declaraciones que no está en este video y que me lo encontré en un video de RTBC. Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo vi un trino de él esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no le dieron un beneficio. Tiene que esperar los acontecimientos para que pueda ver lo que va a suceder. Pero efectivamente yo no he recibido beneficio. A el expresidente Uribe lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganzas. En el pasado fuimos aliados. No puedo ocultarlo. Siempre se los he contado con absoluta claridad. Y hoy lo invito para que seamos aliados. Entonces él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político, un gran poder político en el país y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz total. Su política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, en el terror. Básicamente el nombre mismo lo dice, una política de seguridad democrática. Y hoy él puede ser uno de los grandes artífices que apoye a este gran acuerdo nacional que nos conduzca a lograr la paz, la reconciliación y especialmente la no repetición. ¿Por qué le pide que trabajen juntos? Pues porque fueron aliados en el pasado. Mancuso lleva más o menos 23 años asegurando que en algún momento jugaron en el mismo equipo. Y ahora están en equipos diferentes, pero pues pueden jugar un buen partido. Más o menos eso es lo que le dice Mancuso. Como sea, todo esto me parece que abre las puertas a un partido final muy interesante, porque ¿no les parece muy curioso, por decirlo menos, que el mismo día en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez busca la manera de zafarse de que le metan un gol, ¿entra a la cancha de juego una ficha fundamental para poder meterle gol como Salvatore Mancuso? ¿No les parece demasiada coincidencia? A mí me parece que el hecho de que Mancuso salga de la cárcel y Uribe se acerque a la cárcel hace que estemos a puertas de una gran final también aquí, de un partido imperdible. Sobre todo porque es un partido muy largo, ¿no? Es emocionante solo imaginárselo, porque llevamos 23 años esperando esto. Y así como tenemos todo el derecho a emocionarnos con la posibilidad de volver a ser campeones de una Copa América después de 23 años, tenemos todo el derecho a emocionarnos con cada jugada y cada pase y cada muestra de perrenque y aguante que nos entregue el partido que se está jugando contra Álvaro Uribe Vélez. Digo yo. Así que esta píldora es para invitarlos a que nos pongamos la camiseta de ese otro partido y no nos perdamos ni un minuto de lo que queda de ese juego, porque sin importar el resultado, es un partido muy, pero muy emocionante. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este partido hasta este momento. Muchas gracias por compartirlo. Si les gustó, comenten, dejen like, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en mis redes. En Instagram soy arroba esta es la píldora, en X soy arroba carolánfiru. Nos vemos esta semana con un nuevo live y con una nueva editorial. Y esta noche disfrutemos el momento porque nos lo merecemos. Va a estar de ataque. Y ya. Chao. Hay que tener presente que los abaga... Estoy súper nerviosa. Shit. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar, carolán, porque es que estamos súper enteradas. Continuamos con esto. Me encanta. Me siento, bueno, en un momento. Muy bien, esto puede salir en un solo jalón. Vamos equipo, que lo podemos hacer. Gracias.